Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones desde Bogotá, Colombia. En esta oportunidad con un gran cantante de nuestra música tropical, con una voz fortísima, una voz exquisita, una voz linda que ha conquistado a Colombia y a Latinoamérica. Les hablo de Víctor Chiqui Medina. Qué gusto saludarlo, Víctor Chiqui Medina. Bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Teníamos casada esta entrevista desde hace mucho rato y qué gusto tenerlo por acá. Gracias Soto, muy buenas. Un saludo muy especial. Tú sabes el cariño que yo te tengo y no voy a este momento para estar contigo y bueno, contarles algunas cositas, pero es un placer muy grande. Muy bien. Bueno Chiqui, ¿de dónde es? ¿De Bogotá, de Cali, de la costa? Yo soy payanés, soy nacido en Popayán, estuve en orquestas en Popayán, comencé mi carrera musical allá y luego me vine a la ciudad de Cali a participar de otras agrupaciones. Luego pasé a Bogotá y participé en varias orquestas y ahora estoy de regreso a Cali porque me gusta muchísimo, pero siempre con la música. Muy bien. Bueno, cuéntenos cómo fue los inicios del Chiqui Medina en la música allá en Popayán. Yo en Popayán empecé de muy niño, tendría unos 11, 12 años. Había unos almacenes grandes de cadena y tal vez el único que había allá, un almacén por el estilo de ley, se llamaba Almacén Mil y ahí cada aniversario, cada año hacían, celebraban algo presentando artistas, pero más que todo era como para niños. Entonces yo tenía un grupito de 3, 4 que nos gustaba la música, nosotros siempre íbamos a tocar donde nuestras tías, los domingos, pero todo era cantado porque no había un instrumento que hiciera la melodía, todo era cantado todo el tiempo y a veces hasta silbábamos porque no había otro instrumento. Y entonces yo empecé así y bueno, pues afortunadamente casi siempre nos ganamos ese concurso, a pesar de que se presentaban otros grupos de niños, pero casi siempre nos lo ganábamos nosotros. Y ahí empecé hasta que ya alguien me vio y me llamó para trabajar en la orquesta del Batallón Junín. El Batallón tiene una orquesta que para las fiestas de los militares, de la misma banda de músicos. Ellos organizan la orquesta bailable y todos los eventos del Batallón se tocaban, pero no habían cantantes. Entonces alguien me llamó, me metió ahí, ya tendría por ahí 13 años, 14 años y empecé a cantar con ellos. Luego allí hubo un músico que se trasladó a la ciudad de Cali a participar con un grupo de los viejos de Colombia, de la época de los Tick Nights, de los Golden Boys. Ese grupo se llamaba los Boys Oxerl. Y en alguna oportunidad necesitaron a un cantante y él dijo, no, yo tengo un amigo en Popayán que canta muy bien, es un muchacho joven. Y se fue por mí, pido permiso a mi familia, me trajo para Cali, empecé a participar con esa orquesta. Aquí en Cali viví seis años. Luego mi familia se trasladó a Bogotá por cuestiones de trabajo, mi padre. Y me fui para Bogotá. Y en Bogotá viví 42 años. Trabajé con una orquesta de las más viejas que he tenido en el país en música tropical, los Univox. Ahí estuve por un tiempo de 18 años estuve con ellos. De allí pasé a una de las últimas, de la última época de los ocho de Colombia, que pues nosotros tuvimos el tiempo, la razón social por un tiempo, pero cuando ya se llevaron la razón social para Estados Unidos nos tocó cambiar el nombre. Entonces como los ocho de Colombia era el equipo, el grupo número uno de Colombia, entonces por eso se le puso así, los número uno de Colombia, antiguos ocho de Colombia. Ahí estuve por 12 años, grabé mucha musiquita, más que todo música tropical, que es mi especialidad. Y estuve por 12 años, a mí me ha gustado siempre Cali. Me devolví para Cali y allá es donde estoy en estos momentos, trabajando, cantando, igual. Y me adora por cantar últimamente el bolero que me ha gustado mucho. Yo tuve mucha influencia desde niño, porque habían unos vecinos que todos los, ellos eran militares, eran muy jóvenes y ellos siempre vivían al frente de mi casa y había como un, como un pastico ahí, como una canchita y ellos todos los domingos, pues uno veía a esos señores vestidos militar, uno le llamaba la atención, uno los veía a uno como una cosa especial. Y ellos todos los domingos sacaban un equipo de sonido a la calle, ahí se sentaban a tomarse su trago, uno de niño, pero mirando, pero veían, sonaba mucho Roberto Ledesma, el señor Roberto Ledesma. Entonces empezó a mí a funcionarme por el estilo que tenía Roberto Ledesma. Una voz maravillosa, ese estilo para cantar, ¿no? El estilo, el estilo para cantar. Entonces eso como que fue lo primero que yo empecé a oír desde mi niño, entonces me empezó a meter, me empezó a meter. Y en la orquesta que yo trabajaba, hicieron los arreglos, hicieron muchos arreglos y los cantaba. Yo me acuerdo que esa orquesta se llamaba Los Haces del Ritmo, eso fue en Popayán. Entonces yo duré cantando eso desde niño Ledesma y siempre quise encontrar las pistas grabadas para yo poderlas cantar. Y yo sorpresa que alguna vez buscando como obras, las pistas las venden en los almacenes de discos. Un día me encontré las pistas de Roberto Ledesma. Eso era secreto de Estado tener una pista, no la tenía todo el mundo. No, pues que aquí no se usaba eso. Sí, no. Nada. Entonces Fuentes sacó una, empezó a sacar pistas de grupos de cantantes. Sí, correcto. Ellos eran los pioneros en eso. Y entonces un día yo buscando por ahí, veo yo las pistas de Roberto Ledesma y yo cállame, me enloquezco. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Las compré y lo primero que hice fue, meterle la voz porque yo ya las conocía. Y me parece que quedó como muy bueno el disco. Me ha gustado mucho, le ha gustado mucho a la gente. Es solo tema. Y tengo un tributo que le hice a Roberto Ledesma y ha gustado muchísimo. Y entonces, bueno, pues estoy ahora cantando boleros también y de todo. En realidad yo estoy viviendo en Cali ahora y allá pues se escucha también mucho la música tropical, pero lo hago, pero ustedes saben que esa es mi especialidad porque la salsa hay que dársela, a los que cantan salsa, ¿no? Sí, sí. Pero gusta mucho la música tropical. Sí, claro. La gente en Cali todavía se baila mucho y lo que es sus alrededores, vaya el Cauca. Claro, recuerde usted que los grandes éxitos de la feria de Cali fueron de la música tropical. Claro, claro. Hubo un tiempo, allá hacían las casetas, yo tocaba mucho, llevaba un grupo que lo conocen mucha gente, que se llamaban los Golden Boys. Sí. Ese es mi hijo, yo, el grupo que yo trabajaba era por el estilo y en esa época estaban los Black Star, estaban empezando a aparecer los hispanos, después fueron los graduados, conocidos, los éxitos, los éxitos de Medellín, los claves, los claves, los… bueno, había una cantidad de grupos, entonces yo vi como esa época, muy poca orquestación, pero fue una época en que sonó mucho esa música. Seguro que sí. Víctor, ¿ya cuántos años entonces de vida artística? ¿Podríamos contarlo 50, un poquito más o menos? Uy, no, claro, son como unos 54 por ahí. ¿Cómo les parece? Sí, claro, sí. Y me ha ido muy bien siempre, gracias a Dios. He vivido muchas cosas, disfrutamos de muchas formas de televisión, mucha promoción, mucho viaje, porque nosotros fuimos orquesta de planta con los Univox, de un programa de un chileno muy conocido que se llamaba Michel Talento, Alejandro Michel Talento. Ese programa lo veían en toda Colombia, entonces la gente de toda Colombia querían, decían, nosotros necesitamos ese grupo, ese que sale en televisión lo queremos aquí y a veces eran ciudades o pueblos o regiones que eran muy lejanas y entonces querían tenernos allá. Y uno llegaba a esos sitios muy lejanos, sin embargo uno llegaba y lo recibían a uno con desfiles, los carros bomberos, las radiopatrullas, era un desfile, todo el mundo, entraba uno en una calle de honor, decían, son los artistas de televisión, esos son los de programa tal. Y le pagaban a uno lo que quisiera porque querían tenerlo allá y uno decía, bueno, pero eso donde existe, uno miraba el mapa y pues esto como que no existe. Y a uno le mandaban en la mitad el dinero, el contrato, para asegurarlo a uno, pero uno cogía carro y él de carretera, carretera, y dele, y dele horas y horas y horas y decían, no, eso no existe. Iba a ir a dar uno, aparte es que no, ni en el mapa de pronto estaban. Pero llegábamos y eso era la locura, los de televisión, la gente de televisión. Entonces hicimos mucho. ¿Y el registro fílmico de eso? Eso lo debe tener, debe estar las programadoras, me imagino, porque en ese tiempo no se caía en cuenta en eso, o sea, uno llegaba a lo que iba, pero no, en ese tiempo no estaba la tecnología como tan avanzada como ahora. Ahora usted con su teléfono puede hacer muchas cosas ahora, pero en ese tiempo. Eso es de inmediato ya con la tecnología actualmente. Sí, pero eso lo debe tener, eso lo debe tener en ese momento las programadoras que tenían, que así que grababan esos programas. Pero nosotros tuvimos la gran oportunidad de habernos animado, autógrafes, ten, el Chupo Plata, Camacho, Arturo de la Rosa, Pacheco, Rondo Buenjumea, Lizarazo. Mejor dicho, de hace más de 50 años todos esos presentadores, el señor Jorge Barón, nos ayudó muchísimo. Rebarón, cada vez que nosotros íbamos a lanzar un disco, él nos daba esa oportunidad. Esas presentaciones de los grupos de fin de año, el 24 de diciembre del 31, éramos la orquesta, la primera, por lo que, éramos de aquí a Bogotá, pues era un grupo de aquí. Aquí habían tres o cuatro grupos que los que estábamos, cuando ya presentaban grupos de afuera, de Medellín, entonces era porque Jorge Barón no aprovechaba que ellos venían a tocar alguna fiesta privada aquí, entonces los contrataba. Ok, correcto. Pero nosotros hicimos toda la televisión del mundo por ser el grupo de aquí, entonces estábamos en todo. Muy bien, en toda parte. Chique, ¿y estudios vocales los tuvo o empírico toda la vida o de repente en estos 50 años ha recibido inducción de algún gran profesional de la voz? Cuéntenos sobre ese tema. La verdad, Otico, mi papá siempre quiso que yo tocara saxofón, mi papá era un señor, no fue músico, pero era feliz con la música y me apoyó todo el tiempo, yo tengo dos hermanos más cantantes, menores, pero siempre tuvimos el apoyo de él, entonces él siempre quería que yo tocara saxofón, entonces me metió al conservatorio de música, en Popayán. En ese momento me dijeron, a usted le conviene más aprender a tocar es clarinete, que usted coge el clarinete y puede tocar el saxofón. Entonces entré, empecé a estudiar clarinete, ahí estuve en la Coral Mozart del conservatorio, pero estuve recibiendo unas clases de canto, pero lo primero que me dijo el profesor me dijo, a usted le queda prohibido cantar, sino cuando yo le diga, usted tiene que cantar, usted no puede poner porque usted va a coger, en ese canto se iba a coger re sabio y todo, y aquí tenemos una técnica, el canto tiene su técnica. Entonces me dijo, o canta allá o canta aquí, y pues yo en ese tiempo estaba metido en la música, estaba saliendo, entonces estaba muy entusiasmado con eso, y entonces no volví a las clases. Entonces lo que yo siempre he dicho, esto es un don de Dios, porque sí tengo mis técnicas por lo que he visto, por lo que he leído, por muchas indicaciones y las pongo en práctica. Entonces, pero más que todo es un don de Dios. Claro que sí. Es Víctor Chiqui Medina con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones. Pues para que se den cuenta cómo canta Víctor, le vamos a pedir el favor que interprete aquel gran éxito que impuso usted con los número uno de Colombia, por allá a mediados de los años ochenta, recuerdo que esa canción la bailaban por doquier, con los número uno de Colombia, Dos Copas. Él es el cantante original de aquella canción y lo puede encontrar también en los videos en YouTube, un poco más joven naturalmente, pero Chiqui sigue conservando esa maravillosa voz, excelente, bien fina y bien potente. Con esta canción despedimos precisamente esta primera parte en la entrevista con Víctor Chiqui Medina en los especiales del canal de OZ Producciones. No es una copa, serán dos copas, las que tienes que sacar, porque si te han de marchar tus penas tendrás que llevar, porque si te han de marchar, tus penas tendrás que llevar. Ahí se la dejo. Excelente. ¿De quién es esta canción? ¿Quién es el compositor? Ese es un compositor, se llamaba, se llamaba porque él murió muy joven, él fue cantante de una orquesta de aquí de Bogotá, se llamaba Carlos Bocanegra. Él esa canción, me dijo, esa canción la hice, para usted nadie la va a cantar. Inclusive en el estudio quisieron meter a otro cantante y él dijo, no, o la canta Chiqui o no le doy mi canción. Pues le quedó perfecta. Ya venimos a hablar un poquito más de la incursión de Víctor Chiqui Medina con los número uno de Colombia, como fue ese paso de 12 años, más de una década con esta maravillosa orquesta colombiana. Estamos en los especiales de OZ Producciones. Ya regresamos.